hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo que a mí me gusta también mucho es un hobby que bueno que comparto sobre todo con mi hijo pequeño y es punto diamante no lo pasamos súper súper bien me encanta y mirar lo que acabo de recibir bueno deciros que este paquetito que acabo de recibir es de la tienda fans el puntocom por aquí arriba os estará apareciendo el enlace de la tienda tienen un montón de cositas y bueno luego al final del vídeo os enseñaré un poquito con la tablet cositas de la tienda pero bueno es muy muy intuitiva y la verdad que bueno yo os animo a que os paséis por ella y bueno y veáis lo que tiene porque ya os digo que tiene un montón de cosas todos los enlaces de todos los productos que tengan en esto los encontraréis en la cajita de descripción y sin más vamos a ver lo que trae esta bolsa yo ya la he abierto para ir adelantando y vamos a empezar a ir sacando bueno vamos a ver lo primero que sale es esto que es un kit de punto diamante a ver esto viene súper ya conseguí conseguí conseguir abrirlo vamos a ver de qué kit se trata hola qué bonita qué bonita bueno es una una gorjo súper bonita con tonitos rosas me encanta mirar voy a enseñar así la foto para que veáis cuál es trae un un gorrito así como como de leopardo y un pues también como un muñequito de peluche que es otro leopardo mirar qué bien se se ve tiene una definición muy buena me gusta mucho es mira la medida este 30 por 40 y una definición muy muy buena me gusta mucho creo que de este tipo así de estas muñequitas más o menos todos tienen la misma la misma la misma medida los que yo he visto son todos en diamante en la piedrita es redonda y bueno creo que que todos estos de esta colección todos creo que van a tener muy buena resolución porque son porque son dibujos grandes y bueno vamos a ver qué tal pega pega súper súper bien y me gusta mucho la lona porque es gruesecita me gusta mucho bueno el kit nos trae el kit de bueno pues este kit básico que nos trae la bandejita él la como la esto la silicona esta y el lápiz para poner los diamantes y los colores vamos a ver qué colores más bonitos a ver por dónde se abre esto es que lo estoy viendo aquí vamos es unboxing total bueno vamos a ver primero la cantidad de colores que trae este kit pues no trae no trae muchos colores mirar son 18 colores así es que bueno aquí tenemos el 18 que mirar es un color súper bonito y bueno pues aquí estará del 1 al 17 aquí tenemos el 1 y al final tenemos el 17 así es que están todos los colores mirar qué rosas marrones como grisáceos malvas qué bonitos son bueno este es un rosita muy muy clarito estos dos ambos son los mismos colores luego estos tres también que son colores un rosita también clarito negro gris otro así como moradito pastel este es como un marrón chocolate casi casi negro luego trae estos rosas más morados y más marrones y bueno por lo que yo estoy viendo la mirar o lo voy a acercar bien mirar el corte de la piedra que es muy 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 bueno mira la verdad que están bastante bastante nos están perfectas cortadas bueno pues este es uno precioso que me ha súper encantado lo vamos a retirar y vamos a por lo siguiente vamos a ver y el siguiente es el siguiente es esto y me diréis bueno y esto qué es ya sabéis que a mí me gusta mucho pues las cajitas los llaveros en fin y vi esto digo ay digo pues esto lo tengo que probar yo porque no lo había probado mirar lo vamos a abrir y lo vamos a ver juntos para que veáis lo que es bueno pues mirar esto es una bolsita mirar cómo es es de flamenco me parece que es monísima y además tiene un tamaño la verdad que es muy bueno para guardar nuestros 15 puntos de cruz bueno yo sabéis que siempre estoy pensando en pues eso en mi pasión en mi pasión que ya sabéis cuál es y bueno también sirve incluso si tenemos que pues eso si tenemos que hacer un regalo lo metemos en una bolsita de estas y la verdad que es que es un detallazo vamos una bolsita de estas nosotros le ponemos las piedrecitas metemos el regalito dentro y sería yo lo veo que es un súper detalle me parece que bueno pues que el diseño es súper bonito muy primaveral y veraniego mirar las piñas por ahí y me parece muy me gusta me gusta mucho se la ve consistente mirar mirar cómo es y bueno por aquí pone pues eso 2021 y esto quiere decir que es reutilizable así es que es fenomenal me gusta mucho en esta ocasión mirar el kit básico nos viene con bolsitas la verdad es que a mí estas bolsitas de zip me gustan me gustan mucho porque ya sabéis que hay muchos tipos de almacenaje pero estas bolsitas como almacenaje me gusta me gusta mucho y bueno pues la silicona la bandejita y el bolígrafo la verdad es que podían traer todos los kits bolsitas de estas porque a ver yo las veo muy las veo muy prácticas y ahora vamos a ver las piedrecitas que traen ah pues trae de todo o sea trae de todo si trae piedrecitas a ver que las voy a abrir trae piedrecitas normales alguna especial que bonito va a quedar que bonita va a quedar esta bolsa va a quedar súper bonita mirar mirar que bonita es qué colores mirar estos azules también están muy bien cortadas bueno podéis ver que hay alguna que veis que se ha escapado de otro color y esto nada no pasa nada se desecha y ya está se pone con el color que corresponda mirar amarillo rojo mira que rosa más bonito este amarillo también pastel y trae bueno pues especiales que son estas que son más brillantes mirar qué bonitas mirar qué bonitas qué bonitas azules mirar estas que son a ver si se da alguna a la vuelta como iriscentes y luego estas otras en forma de de lágrimas y bueno vamos a ver deciros que en este tipo de proyectos sólo pega la parte donde tenemos que pegar la piedrecita evidentemente por aquí no pega y pega mira se levanta hasta la bolsa súper bien súper bien me ha gustado muchísimo pero muchísimo bueno pues seguimos sacando cositas de este paquete vamos a lo siguiente pues lo siguiente va a ser otro kit a ver cuál es en esta ocasión vamos a ver a ver vamos a ver a ver cuál es y es a ver qué bonito estos que me súper encantan bueno yo de este estilo ya he enseñado ya enseñado más que son este estilo así pizarra y bueno estos me encantan mirar qué definición tiene es un tarro donde hay bueno pues donde está el con flores de algodón me parece súper a la vez de a la vez que moderno clásico y así como un estilo vintage y bueno se entiende perfectamente lo que pone tiene muy muy buena resolución tiene 16 colores y bueno pues la medida es igual que la de la gorjus 30 por 40 bueno ya sabéis que este es un poquito más serio traerá yo creo que colores más oscuros a ver si le puedo dar una vuelta así así ya os enseñaré cómo se estira bien cómo empiezo yo un un proyecto bueno poquito a poco ir enseñando algún truquito que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo y bueno veis cómo pega no espectacular la verdad que tienen estos tienen muy muy buena calidad me está gustando mucho y bueno en este nos trae nuestro kit de inicio pero en esta ocasión no nos trae la bolsita y vamos a ver las piedrecitas como ya os decía antes este kit es un poquito más serio un poquito más oscuro pero las zonas mirar las zonas estas blancas van hacen un contraste precioso con estos del estilo pizarra hemos dicho que tiene 16 colores por lo tanto aquí tenemos el 16 y aquí tenemos el número 1 así es que están mirar todos los colores bueno negro mirar este como grisáceo veis mirar esto estos así claritos son veis los que van a hacer contraste con el fondo oscuro porque es entre oscuro esta azul marina también yo creo que es para el fondo y son los que van a hacer pues eso un contraste chulísimo en el proyecto y bueno mirar igual de bien cortada que los otros anteriores la verdad que está fenomenal muy bonito si señor y seguimos seguimos sacando cositas y ahora mirar este este es otro kit pero a ver que raro vamos a ver este pega menos viene viene ah pues este es diferente a ver a ver a ver a ver cuál es este mirar cómo viene viene mirar así en un oye pues es que claro así vienen así vienen como mejor mejor que no sé para que no se arruguen voy a ver a ver cómo puedo yo abrir esto esperar un momento que voy para poder abrirlo bueno ya lo he conseguido abrir mirar cuál es este no mito estos no mitos me hacen una gracia me gustan muchísimo es que me parecen súper gracioso y bueno pues a ver si lo veis bien es como veis ahí es un no mito de invierno me parece súper bonito y tiene 33 colores jolines y 30 por 40 bueno deciros que en esta ocasión este creo que sí es piedrita cuadrada ahora cuando veamos el lienzo os las enseño mirar guau qué resolución guau qué bonito es me encanta me encanta lo estáis viendo mirar tiene una resolución de espectáculo va a quedar precioso mirar qué bien se ven los simbolitos ahora eso sí 33 colores madre mía bueno vamos a ver cómo pega bueno mirar igual que igual que los anteriores y bueno pues este kit de inicio está mucho mejor que los otros vamos a abrirlo porque este trae muchas cositas a ver qué es lo que trae bueno pues mirar trae unas pinzas y estas pinzas son son metálicas trae este lápiz mirar tiene como purpurina con la verdad que yo no tenía ninguno de estos con con esto que es como de de goma espuma trae este adaptador que es para poner varias piedritas del mismo color a la vez en línea trae esta puntita que es la de siempre y luego trae este otro adaptador que es como este pero para coger todavía más diamantes y luego trae estas bandejitas las había visto yo y me encantaban porque para vaciar son estupendas porque como tiene esto de por aquí la verdad es que me gustaba mucho y no tenía ninguna así así que súper bien y un montón de de esta silicona vamos con esto tenemos para yo creo que para hacer todos los kits que os estoy enseñando y ahora vamos a ver eh la bueno lo voy a dejar esto por aquí vamos a ver las piedrecitas bueno otro punto a favor de este kit es que vienen en las bolsas que a mí tanto me gustan en estas bolsas de de cip que me encantan porque estas bolsas de cip bueno pues son reutilizables mirar bueno viene esta mega bolsa enorme mirar veis que son cuadraditos están muy muy bien cortados mirar bueno pues esta mega bolsa enorme que será para el fondo y luego tenemos todos estos colores que os voy a poner a ver os los voy a poner aquí así para que veáis bueno pues rojo blanco mirar morado mirar mirar qué bonitos son muchos azules mirar mirar me encantan más azules más rojos este será para la el color carne y esto es un azul esto nada esto seguro que se pondrán tres o cuatro porque sabéis que siempre traen traen de sobra y esto es todo el colorido que trae este kit me ha encantado recojo este kit y volvemos con más bueno pues seguimos viendo más cositas y otra cosita que sale de la bolsita tachan 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 mirar qué cosa más mona es una libélula una libretita de libélula yo cuando la vi me quedé enamorada de ella que original super original y además con un montón de coloridos vamos a sacarlo esta viene así en esta en esta bolsita y nos trae un kit básico con estas bolsitas que que ya he dicho que a mí tanto me gustan y bueno aquí tenemos la libreta que tiene unos colores que bonitos por dentro es así es de son hojas color vainilla veis y bueno pues vamos a ver ya sabéis que la parte que pega es donde hay que poner las piedrecitas por lo tanto aquí que hay que poner piedrecitas pues pegará mirar se levanta hasta la página así es que uff qué fuerza tiene súper bien es muy muy bonita y vamos a ver las piedrecitas que nos trae trae de un montón de de colores va a quedar buenísima a ver si soy capaz de abrirlo a ver por aquí vamos a ver qué trae mirar mirar son casi todas bueno hay muchas así del estilo de de las gotitas de agua mirar están súper bien cortadas mirar esta azul se ha escapado malva mirar estas ahora ya redondas en rosa en dorado este otro dorado este es como más sí más dorado y este es amarillo azul verde morado estas otras también son como gotitas de agua pero un poquito más grandes que las anteriores y mirar qué chulas son más azules y estas verdes que traen muy poquitas porque a lo mejor habrá que poner una o dos a ver es el número 12 pues efectivamente son dos que son mirar los ojos de las libérlulas y nos trae necesitamos a ver dos tres cuatro cinco y seis seis y siete siete necesitaríamos siete perlitas del número 12 y mirar todas las que traen que yo creo que trae el doble así es que fenomenal bueno deciros que en todos estos tipos de de aquí siempre traen más piedritas de lo normal suelen sobrar muchas piedritas bueno vamos a por otra cosita y otra cosita es este otro kit mirar venía así creo que a lo mejor al cerrar el sobre este quizás este este tipo de plástico es muy se se rasga enseguida yo creo que lo que les ha pasado eso que se les ha que se les ha rasgado bueno voy a abrirlo vamos a ver de qué se trata en esta ocasión qué chulo este es más pequeñito que los anteriores mirar esta es la fotito original es un despertador de estos de estos antiguos de estos vintage mirar es de 30 por 30 la medida y trae 20 colores y me parece una monería veis el despertador como yo os he dicho así de esos antiguos y el fondo es como lo que a mí me gusta el estilo pizarra de estos de estilo pizarra hay un montón de ellos yo ya os he enseñado varios pero hay muchísimos muy 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 bonitas que son súper chulos y bueno vamos a ver estos la verdad que los todos estos de esta casa son una pasada como pega es vamos un pegamento súper fuerte y nos traía el kit de inicio básico y bueno pues vamos a ver los colores que en esta ocasión son redondos hemos dicho que trae 20 colores pues aquí tenemos el número 1 y bueno pues al final tendrá que traer el número 20 efectivamente y bueno trae unos colores mirar qué colores más bonitos rosas morados grises bueno estos grises no fallan porque es el gris así de la pizarra pero trae bastante color no esperaba yo que trajera tanto color mirar esto es un marrón chocolate estos así morados qué bonitos son porque hay aquí mirar veis que hay así como como florecitas me encanta es que es precioso estos turquesas que son para bueno pues eso para el reloj este azul marino que tiene que haber algún azul marino pues eso que forme parte del fondo y luego bueno pues estos así más oscuros que siguen formando parte del fondo y en esta ocasión si os habéis dado cuenta no hay ni un solo negro estos dos grises oscuros marrones oscuros la verdad que yo creo que va a quedar muy 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 mono me gusta mucho mirar qué mono es me encanta y vamos a por el último kit esto lo voy a cortar y ya el último kit que es este y vamos a ver qué es lo que trae es otro como el parecido al anterior que os he enseñado es de los nomitos jamás mirad viene todo igual el mirar el mismo kit que este kit ya no es tan básico trae esta este accesorio para ponérselo aquí al lápiz por si bueno por pues para pegar más piedritas siempre del mismo color y todas en línea trae un pedazo de trozo de silicona mirar vamos a sacarlo aunque ya lo habéis visto antes pero mirar que pedazo de trozos de silicona y trae las pincitas metálicas la verdad que vienen estos vienen muy completos este también es en el otro no sé por qué bueno este también es con con piedrita cuadrada vamos a ver mirar en esta ocasión mirar qué mono es este va a ser el nomito del amor el otro era el nomito de invierno y este pues el del amor y bueno mirar el otro el otro no mito venía protegido con plástico transparente en esta ocasión nos viene con papel y bueno mirar es de grande igual que el otro no mito de 30 30 por 40 trae 34 colores mirar la verdad que la lona me gusta también mucho y bueno vamos a levantar un este este papel una vez que acabemos el kit es reutilizable y y bueno mira yo lo voy a levantar por aquí mirar un poquito el nomito se vería así porque mirar a ver a ver que vea yo así esto iría tal que así porque esta es la parte de abajo y bueno veis mirar os levanta así un poquito y bueno es una pasada como pega de bien y bueno es igual que la anterior nada más que eso que este es el del amor y vamos a ver mirar cómo vienen las piedrecitas que a mí me encanta que vengan así porque esto es un trabajo que la verdad que nos ahorramos son cuadradas y a ver vamos a ver por dónde podemos abrir y bueno voy a enseñar mirar viene otra mega bolsa yo creo que es el mismo color que la anterior porque tienen el mismo fondo vienen súper bien cortadas veis para que veáis que son todas cuadraditas la parte plana es la que tenemos que pegar la que tenemos que poner en contacto con el pegamento y la otra parte que es como más curvita es la que queda por fuera y la que le da así como como el brillito de típicos de estos de estos kits y bueno pues traen mirar un montón de colores mirar que rosa tan bonito mirar otro así como color coral súper bonito mirar morado así como verdes pastel blancas pero blanco 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 grisáceos negros mirar mirar qué rosas que verdes qué bonitos son mirar me encantan mirar qué colores no me digáis que no son bonitos fijaros este qué bonito es trae mucho rosita me gusta mucho me gusta mucho 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 y bueno os lo pongo aquí así para que veáis todos los colores que trae este kit la verdad que es que es precioso bueno pues como os dije cuando acabara de enseñaros todos los kits con la tablet os iba a enseñar un poquito la página de donde son estos productos mirar ya tengo aquí mi tablet y tenemos que poner en el en el buscador de google fan sales punto com y buscar a ver qué está buscando hay que darle un poquito de tiempo y mirar esta es la página de la que de la que os quiero hablar tiene bueno pues tiene de todo pintura diamante este es también pintura diamante misterioso que quiere decir que tú compras un kit de punto diamante pero no sabes cuál es y lo vas descubriendo a medida que vas poniendo las las piedrecitas tiene punto de cruz tiene bueno puede te pueden hacer fotos personalizadas tiene manualidades mirar veis todas estas pues son manualidades de como para hacer con un punto diamante pues un marcador de libros reloj tarjeta de felicitación luego tiene aquí herramientas mirar mirar que son también de punto diamante la verdad que tienen mirar un montón mirar todas las que tienen la verdad es que son chulísimas y bueno pues nada esto es ir mirando pues qué es lo que tienen en la web mirar tienen vamos a dar por ejemplo aquí y aquí nos saldrá pues la pintura la pintura diamante con diamante redondo el anterior pues sería con diamante diamante cuadrado y la verdad que es que tiene unas cosas preciosas he de deciros que han añadido muchas muchas cositas nuevas desde que yo hice el pedido y la verdad que estoy viendo que me gustan muchas cosas más de las que aparte de las que yo os he enseñado y bueno pues nada esto es ir trasteando y ir mirando por aquí abajo pasáis de página a la siguiente y es que la verdad que es que está está muy muy bien esta página me ha gustado muchísimo bueno pues hasta aquí sí que sí llega mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado y espero veros en mi próximo vídeo y que seáis muy muy felices adiós y